Hola a todos, soy Natasha, estáis en el canal Trabaja Tu Cuerpo y hoy vamos a hacer un entreno cardio, sin saltos, sin equipo y totalmente de pie. Esto es un entreno perfecto para los principiantes o simplemente para un día cuando te apetece un entreno menos intenso pero eficaz. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!